Salvador, lo hemos dicho manifiestamente que está loco, Salvador solo sale los domingos regalando maseca, jabón y todas las cosas, solo para eso es bueno, para los demás no sirve. Estuvo dos años como designado presidencial y no hizo absolutamente nada, un incompetente capaz de administrar cualquier cosa que toca. Tuvo tres partidos políticos y los tres partidos políticos los perdió, ¿verdad? Tuvo una designatura presidencial, un cargo noble y no lo supo administrar, es un incapaz. Si se habilita Salvador Narrala, entonces que participe Doña Doris Gutiérrez, que participe Florentino Pérez, que participe la presidenta Xiomara Castro como presidenta y que urge Mel. Si Salvador se habilita, que se habilite a Mel, pues, y nos vamos con Mel. Porque entonces estaríamos abriendo la pesa, como la abrió el narco que está condenado en Nueva York. ¿A dónde está Juan Orlando preso en Nueva York? Se religió ilegalmente. Quieren volver a violentar la constitución para reelegirse ilegalmente. Entonces, si habilitan a Salvador, yo les invito a que habilitemos a Mel, urge Mel. Y vamos a ver qué dice la oligarquía de este país cuando empiecen a ver el monstruo de la política moderna, Mel Zelaya, religiéndose. Entonces, habilitemos a Salvador, pues, y habilitemos a Xiomara, habilitemos a nuestra presidenta, habilitemos a Mel. La renuncia se le puede aceptar a Salvador, pero no para ser candidato. Simplemente porque está enfermo y tiene demencia sanil. ¿Verdad? Está loco, pues. Pero no para que se inscriba para presidente, porque eso ya es un tema del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene que decidir si lo inscribe o no. Nosotros podemos, aquí en el Congreso nos reunimos todas las bancadas, el próximo martes decidimos aceptarle la renuncia, pero no para que se inscriba. Que vaya allá al Consejo Nacional a ver si lo inscriben y allá los funcionarios del Consejo Nacional Electoral saben si van a violar la Constitución porque dice que te inhabilitan por 10 años. Y además, los artículos pétreos son inviolables y son delitos que no prescriben por ninguna amnistía. Los delitos de que se viola la Constitución de la República, como es la forma de gobierno, la reelección, la alternabilidad en el ejercicio del poder, son inviolables. Entonces, si alguien los viola, esos delitos no prescriben. Aquí tenemos pendientes de orden de captura contra Romeo Vázquez, por ejemplo, contra todos los que dieron el golpe de Estado, contra Micheletti. Aquí andan campantes estos golpistas que mataron gente por un golpe de Estado, nos llevaron a la pobreza y a la miseria. Entonces, si Salvador insiste en eso, tiene que saber, Salvador, que lo mismo que dijo el 18 de julio allá en un programa en HRN, le va a pasar. Lo van a inhabilitar y va a ser perseguido por violentar la Constitución. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en el Congreso. No queremos someter a discusión y a votación un asunto que nos va a llevar a cometer una violación a la Constitución. Pero, como es político y como es jurídico, vamos a dejar que avance el tema y ver qué opinan todas las bancadas. Esto es una opinión muy personal, pero, insisto, si habilitamos a Salvador Narrala, entonces vamos a habilitar a Doña Doris Gutiérrez para que avance la presidenta. Vamos a habilitar a la presidenta Xiomara y vamos a habilitar a José Manuel Zelaya Rosales, que es Mel Zelaya. Y vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. La presidenta Xiomara fue claro y dijo, todo aquel que aspire, que está en el Ejecutivo con cargo de elección popular, presénteme la renuncia y váyase a politiquear. Eso aplica a ministros que son nombrados directamente por la presidenta, que es una facultad constitucional que tiene. Pero en el caso de Salvador, él fue electo con el voto directo a la población. Hace un año, hace un par de meses, decía que quería un abogado que le dijera cómo salir de ese embrollo. Hoy dice que tiene todas las facultades, que se vaya a la corte, que se vaya a la corte, presente un recurso de amparo, haga todas las diligencias y se vaya a la corte a reclamar su derecho. Pero el Congreso tiene una constitución y un reglamento que cumplir. Políticamente nosotros queremos que se vaya el gobierno porque estorba. Estorba, no hace nada, más bien... Gracias.